Música Encontramos en presencia de una de las Rueda de la fortuna más grande del mundo Sí, está bien pinche grande la neta Lo primero que se hace es como comprar un ticket ¿Por qué pedo? Creo que sí Compre un ticket de 18 dólares por adulto Voy a pagar con tarjeta de crédito, débito, mastercard Y en efectivo Creo que hay que esperar para formarnos Y subirnos No nos veremos muy mal así como tú y yo Va pura pareja No me agarren pues de la mano para no vernos tan mal Digo, para encajar ¿Cómo estamos en un país libre? Te escanean tus códigos y te dicen que te vayas para allá Luego llegamos aquí Y se escuchan gritos de gente extraña Pero Aquí es donde vamos a subir Vamos a ver ¿El cuál? En esto que ya se van a hacer Ey, si quieren quédense O sea, no hay p*** otra vuelta Lo que siempre no Que nos van a mandar aquí Ay, por su pinche madre Se movió bien Que hueco No, no mames Espérate, espérate Espérate Te sentaste acá Y luego luego se fue hasta acá Mira Mira Hay que equilibrar el peso Ah, no m*** ¿Venderán cosas de Cuarco aquí? Acá No m*** No m*** Yo puedo hacer así No m*** Si está alto esto madre Sí me da miedo Pero si está alto Güey, como que allá hay algo Como que alguien Usó esta cabinita Para Cosas Sucias y pecaminosas ¿Quién sabe? Pues si está Si está preestable, ¿no? Más gente así Viendose allá Nos van a dar otra vuelta Ahí vamos Parreo otra vez Papá Cepillin Ahí te voy Ah, ch***o Creo que nos les olvidamos Güey Ya llevamos tres vueltas Creo que nos les olvidamos Pues quién sabe A lo mejor no Ya ves Te digo que se alcanza A aventarte uno aquí Aquí, allá, allá Cuatro vueltas después Creo que se descompuso Y no nos van a bajar A ver No, güey ¿O sí? Ah, sí, güey Ahora sí ya Ya nos van a bajar ¿Ya nos van a bajar, güey? Ya Ya está Una familia esperando ahí ¡Libres! ¡Libres! ¡Sí! ¡Somos libres! Es como una feria Pero que está siempre, siempre No manches, está bien chido Más o menos como una feria permanente ¿Por qué siempre está, no? ¿Tiene cuántos años tendrá esta madre Que siempre está? Como 126 años Bueno No, pues sí tiene muchos Aquí de allá trae una fiestota Se escucha el Eh, 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 eh Caminando por el centro De Nueva York Ya te iba a decir No, güey, no manches Sí, cierto, güey Córtalo, mi chamba Aquí caminando Por el centro de Chicago Andamos buscando comida Vamos a ver qué encontramos A ver qué encontramos, Freddy Y vamos a comer A ver si ch** de calor Pues viene un agua El Freddy Toma unas fotos bien chidas El Freddy Así que voy a poner una Ya, ¿sabes qué? Ya, ¿sabes qué? I'll have the ceviche With some A1 steak sauce Uh, for my entree Bring me the ribeye And, ¿sabes qué? Lots of ketchup With that ribeye And to drink Bring me ¿Sabes qué? Mix half tequila Half rum You, what are you having? Ah, yo, yo Lo mismo que él Sí, lo mismo Sí, lo mismo ¿Y cómo se dice lo mismo? Same, same Same, same Same, same And you, my friend Una madre que no sé qué sea Y ese sí lo reconozco Ese bicho peruano, güey Ah, mis respetos Para la presentación, güey Está muy perra la presentación La verdad está muy chida Hablando de que es un callo de hacha Como asado Un poquito la parte de arriba Quemado Con Un trozo de jamón ibérico Y una salsa como tipo No sé Como entre aguacate, mostaza No sé, pero está muy rico Ahora nos trajeron una cosa de curaña Con pulpo Y una con camarón Pero se ve bien delicioso Vamos a probar Todo esto es comida peruana, ¿no? Vamos a probar Nos trajeron esta cosa No se ve como que pique Pero vamos a ver No se pica poquito Poquito Pero qué A la otra cosa sí le pongo como un 8 A la otra cosa sí le pongo como un 9 Vamos a continuar Vamos a ver qué tal Me recordó mucho a una comida hindú Sabe como mucho al burly o curry O algo así que le pongo sin gusto Está bueno Todos los camarones que se ven como a la mantequilla Se ven bien deliciosos Vamos a ver qué tal Vamos a ver Para empezar yo sé cuán de los camarones Así que no puedo ser muy imparcial Porque amo los camarones Entra este lugar está muy misterioso Ven No se alcanza a ver Pero Tiene leopardo Tiene leopardo y está oscuro Parece otro tipo de lugar Nunca he ido Pero tengo amigos que me han platicado cómo están Nos vamos de nuevo a caminar Una cosa sí les tengo que decir Los mosquitos de aquí de Chicago son bien bravos No se alcanza a ver pero tengo una bola Otra en el pie y otra en el otro pie Una en la espalda No la neta sí duele bien Y vamos ahí Vean nada más a dónde vamos Ahí ¿Qué? ¿Siento qué? ¿Siento tres ¿Siento tres? ¿Siento tres pisos de alto? Escaiden Vamos a ver qué pedo Irónicamente para subir Hasta allá, hasta arriba Hay que bajar Está raro Y no es mamada Hay que bajar todavía más Más abajo Hasta el inframundo y más allá Una vez que compras los boletos Vas hacia Hacia dónde ¿Hasta dónde es wey? 1971 Se quemó Se quemó en el 71 La exposición de Jalambia La exposición de Columbia Y otra exposición Otra exposición No manches esta madre Está más solo que Que un pleito de balazos wey Esto fue la quemazón de Chicago En 1871 ¿Fue cuando se quemó? Se quemó una gran parte Casi todo lo que caminamos ahorita Se quemó Se quemó Pasaron las tuberías Aquí son los que le Cambiaron el río Cambiaron el flujo del río Estas fotos están muy chidas Muy chidas Vamos a ver Hay una discoteca arriba La del Capón Este edificio es el edificio Que le caen más rayos Que cualquier otro edificio En el mundo No pues está acabado Y no vamos a subir así No manches Estamos entrando a un tren Ah chinga Wey si se mueve Si Bueno pareciera que se mueve Pero no se mueve Ah mira Welcome Ladies and gentlemen Welcome No me la sé No me sé eso del inglés No me sale Si no si me la aventaba Mira que bonito se ve Aquí alguna de las cosas Comida típica De Estados Unidos De Chicago Pues es de Estados Unidos La pizza estilo Chicago Buenísimo por cierto Hot dogs Sin capso obviamente Pura Pura Mostaza Gracias muchas gracias Muchas gracias a todos Por estar en este buen lugar Bueno pero luego que nada Quiero mandarles un saludo De mi mamá Mamá Aquí que me está viendo Y quiero decirles que Pues gracias por pagar Más que nada Porque pues Les cobraron No me les cobraron Gracias Gracias Nada de cuentas que les voy a contar No se rían pues Les voy a contar una historia Les voy a contar Hagan de cuentas que una vez Ya se se volvió el chiste Que les iba a contar No manches Qué gente wey Ya me voy Ya me voy Muchas gracias Gracias por pagar Ya me voy Nomás me dieron Cinco minutos Faltan tres Ya me voy Nos vemos Y nuevamente entramos A otro cuarto oscuro Bien pinche oscuro Y Vamos a entrar aquí Está seguro que va a ser El elevador Vamos a ver hasta dónde va a llevar Pues el elevador Está grande Bien grande Ay mis orejitas Ay mis orejitas Otra vez Ah no manches Que ya llegamos Estamos del piso 103 No pues si está alta Esta madrid Pues si está alta esta madre Bien pinche precioso Que se ve ¿Qué dijeron? Es un póster El que está atrás Pues no Estoy en el piso 103 De esta madre 103 Ahí se es Scott Falta lo bueno Falta lo bueno La neta si da miedo Esa poquito Pero si da miedo Mira Se ve chido Que lente oscuro En cuarto seguro Pero bueno No los pierdo Todos los países que conozco Hay un 7 Solo en México Hay Oxxo Mira que hay 7 7 Vamos Por unos cigarritos 17.33 Voy a dejar de fumar Manches creo que voy a dejar de fumar 17.30 ¿Y qué pago por estas madridas? O sea 350 pesos Por unos cigarros Manches están caros Están caros Vamos a entrar al metro Que vamos a hacer un partido de base Ah ¿Era acá? Vamos a pendeja pues Esto es el metro de Chicago Vamos a ver Está solo ¿Cómo supongo que era este? Ah por la playera Pero que buen pedazo Cantando Güey ¿De qué lado güey? Aquí la gente hace carnes asadas Afuera del estadio Eso sí es bien raro güey Me da una playera Extra grande A verla güey Extra grande Espérame Espérame Por el otro lado Extra grande No manches No me va a quedar Estoy vendiendo cheve mi amor Ahorita te hablo Ando aquí en el estadio Vendiendo cheve De veras Mi amor No estoy pisteando Te lo juro que no estoy pisteando Mira te voy a mandar foto Mira Cinco minutos más tarde Manche Gente pudiente güey Mira ese colchón Está más bueno que el mío Y si eh Ni pez ni modo de llevármelo a México Sí están mucho más baratos aquí En Estados Unidos que en México Así que nos vamos a llevar estos Tiene un dinosaurio Tan chido Quiero Me lo llevo Sí señorita Sí señorita Sí lo quiero Sí Ok ya listo Este se lo llevas al veterinario Todavía revive Yo siento que sí revive Dulce amaderado Dulce amaderado Dulce amaderado Como vainilla Sí Como vainilla Huele muy rico ¿Sabes cómo lo hacen en otros lugares? ¿Sabes cómo tienen el cappuccino? 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 Así que el agua caliente cambia el... Sí Lo ha acentuado un poco más el... El aromato hace más fuerte Será la finesa o lo que sea pero... Está muy fuerte esta madre Yo soy más de Tonaya güey Es la segunda La segunda vez que pruebo esta madre Y sigue sin encantarme No sé por qué Wait, wait, wait Good girl, yes Wait A ver güey, espérate Espérate Wait, Lola, wait Wait, wait No, wait Esa pinche perra güey No mames Esta pinche perra no tiene español güey A ver güey Ya se lo chingo Me la vio todo